Promociones Poca Luz presenta Viernes 2 de Octubre en la fiesta discoteca Llegan los meros meros Montes de Durango Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Montes de Durango Y tú, que fuiste la razón de mi vida Montes de Durango Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo es Viernes 2 de Octubre Y junto con ellos llega Norteinísimo Sierra Azul Vivo de rodillas Luna Norteinísimo Sierra Azul Además las mezclas de DJ Bamba Viernes 2 de Octubre Todos pagan 25 dolaritos antes de las 11 Después 30 Informes o reservaciones al 706-226-9220 Te esperamos en la fiesta discoteca 1525 Cleveland Highway En Dalton, Georgia